¿Qué es la recuperación de actitudes proteccionistas en determinados ámbitos y particularmente con la nueva política de Estados Unidos? Pero también hemos visto que inmediatamente quien ha aplaudido esa posición y se ha sentido muy satisfecho ha sido el gran oponente estratégico de Estados Unidos en este siglo que China. ¿Por qué? Porque si aceptamos que la globalización no es una opción política sino un dato, los espacios que se desocupan por parte de algunos inmediatamente son ocupados por otros. Y China ve en esa nueva posición norteamericana una enorme oportunidad para aumentar su influencia en Asia, para aumentar su influencia en África y para incrementar su influencia en América Latina. Y todas estas cosas nos deberían preocupar muchísimo a los europeos porque la pérdida de relevancia de Occidente nos va a afectar fundamentalmente a nosotros los europeos. ¿Qué es la recuperación de la economía de Estados Unidos? Yo creo que este es el gran riesgo que tenemos y lo que nos debería generar más inquietud. Occidente no es un concepto geográfico, es un concepto intelectual que tiene tres patas. La economía de mercado competitiva, es decir, no el capitalismo de Estado. Las democracias representativas, no los regímenes democráticos autoritarios. Y unos valores de libertad, de tolerancia, de igualdad que son propios de eso que llamamos Occidente. No es geográfico porque ahí tenemos que incluir a Japón, a Corea, a Australia, que no son países propiamente occidentales, sino que es eso, es intelectual. Pero básicamente eso ha estado sostenido por Europa y sobre todo por Estados Unidos. Si Estados Unidos se repliega en sí mismo y se desconecta de algunas zonas de conflicto y reintroduce prácticas proteccionistas y denuncia tratados de libre comercio, y al mismo tiempo, como cree que es su principal adversario estratégico, cambiando una política exterior de Estados Unidos que viene desde Nixon, desde finales de los años 60, ahora ya es China y ha dejado de ser Rusia y por lo tanto cambia también de aliado estratégico, eso si lo que supone es una debilitación de Europa, lo que estamos viendo es que la suma del repliegue de Estados Unidos y el debilitamiento de Europa, al final es el debilitamiento de Occidente como concepto. ¿Y quién ocupa ese espacio? Pues los chinos, los rusos, si se quieren los turcos, si se quieren los iraníes en Oriente Medio, que desde luego no comparten nuestros valores ni nuestra concepción ni de la economía, ni de la política, ni de la estrategia. Y acabamos de ver un ejemplo para mí muy significativo, lo he mencionado en mi charla, ¿no? Hubiese sido impensable hace apenas cinco años que unas negociaciones de paz en el conflicto de Siria y de Irak se hubieran producido sin la asistencia de Estados Unidos o de Europa. Y los padrinos son regímenes autoritarios, porque estamos hablando de Irán, estamos hablando de Rusia y estamos hablando de Turquía, que es una tragedia, porque Turquía se ha cambiado de bando. Turquía durante mucho tiempo ha querido ser occidental y ahora ha tomado la decisión de dejar de ser occidental y volver a, desde el punto de vista de su política exterior, a planteamientos, entre comillas, si se quiere, otomanos y a un régimen político que, aunque preserve formas democráticas, en realidad tiene comportamientos autoritarios. Y ha dicho Nacho Torreblanco una cosa muy real, ¿no? Las autocracias o los regímenes autoritarios, si se quiere, aunque sean opuestos, se pueden entender en determinadas circunstancias. Lo vimos con Hitler y Stalin, pero ahora lo estamos viendo con Putin y con Erdogan. Y, bueno, a pesar de las tensiones, incluidos derribos de aviones de caza, y a pesar de ser enemigos seculares, porque precisamente las tres potencias que han auspiciado las conversaciones en Astana, en el Kazajstán, sobre Siria, son los iraníes, es decir, los persas, son los turcos, es decir, los otomanos, y son los rusos, es decir, los zaristas, que han sido siempre enemigos, porque han estado combatiendo por áreas de influencia que compartían. Ahora se han puesto de acuerdo. Alguien paga esos acuerdos, probablemente a cambio del mantenimiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria, que es lo que quieren los rusos, para mantener su base militar más importante en Oriente Medio, y de hecho la intervención militar rusa sobre el terreno viene cuando ven amenazada la seguridad de su base militar, bueno, Rusia obtiene eso, la contrapartida probablemente, y como dicen los anglosajones, foreign policies not nice, es dejarle las manos libres a Turquía en el tema kurdo. No, de hecho, curiosamente, hemos tenido una política exterior bastante más consistente en unos momentos previos al Tratado de Lisboa, que es el Tratado de Lisboa, que surge del fracaso de la Constitución Europea, establece una política exterior ya más sólida con un servicio exterior europeo, dice que la alta representante del Consejo para la Política Exterior además es vicepresidenta de la Comisión Europea y tiene los recursos de la antigua Comisaria de Relaciones Exteriores, o sea, teóricamente se daba un salto cualitativo. En la práctica, y no por culpa de la actual alta representante, la política exterior común europea era mucho más activa, muchísimo más eficaz y muchísimo más proactiva en una época en la que todo esto todavía no existía. Evidentemente, Javier Solara no es lo mismo que Catherine Ashton, no es lo mismo. Pero además de eso, lo que había era una voluntad de proyección exterior de la Unión Europea que no estaba basada tanto en los tratados, sino en la identificación de los intereses comunes de Europa por parte de los diferentes Estados miembros. Eso es lo que ha desaparecido porque ahora hay una crisis de identidad y Europa como tal no es percibida desde el exterior como una unidad. Y eso es lo más importante. ¿Por qué Europa está en crisis? Bueno, por muchísimos motivos, pero la consecuencia más importante de esa crisis es que desde fuera no nos ven como europeos en temas tan básicos como la política exterior. Nos siguen viendo como países separados. Y hasta que no resolvamos eso, que no necesariamente pasa por los Estados Unidos de Europa. Porque ese proyecto federal sería un desideratum, pero que yo creo que no ya la gente de mi generación, sino probablemente mis hijos tampoco van a ver, ni probablemente mis nietos. Pero sí que podemos avanzar sustancialmente en cooperaciones reforzadas, en poner en común muchas más cosas de las que ahora tenemos. Y sin acabar con los Estados-nación, porque yo creo que eso es imposible, sí que puede haber una proyección internacional de Europa, que es la que nos conviene a los diferentes Estados. Cada Estado por separado somos irrelevantes, absolutamente inanes, incluida Alemania, que es el Estado más potente. Lo único que podemos hacer para ser mínimamente relevantes es ir de acuerdo. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.